Muchas gracias, Presidente. Colegas diputados y diputadas. Sí, Presidente, este es un tema que le urge a la micro y a la mediana impureza. Entonces yo le solicito, Presidente, que usted mantenga el orden tal y como está, exceptuando a mi persona, y que lo someta a consideración y que posteriormente usted le dé el uso de la palabra, Presidente. Creo que es un tema de país, que lo deberíamos de apoyar todos y todas. Y entonces le solicito que lo someta a votación de inmediato. Gracias, Diputado. En efecto, le pido a los grupos parlamentarios que quieren se anoten, obviamente van a tener, digamos, el tiempo de acuerdo al reglamento.